Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Hola, ¿cómo estáis? Bien. Más que recomendar películas románticas de ciencia ficción que yo personalmente recomiendo, en la siguiente lista encontraréis películas para todos los paladares. No pretendo que os gusten todas, cada cual que se quede con lo que se ajuste más a sus preferencias y le llame más la atención. La nota de las pelis es un promedio de distintas webs de cine, como de costumbre. Irán de menor a mayor nota. Pues vamos a empezar. La huésped es una adaptación de la novela con el mismo nombre de Stephanie Meyer, autora de la saga Crepúsculo. Bien, no me la olvidéis. Ya dije que habría cintas para todos los gustos. La Tierra ha sido invadida por unos seres que se alojan en el cuerpo de los humanos y controlan sus mentes, pero Melanie Sowers Ronan se resiste a ser controlada completamente por su simbionte y establecen una curiosa relación de conveniencia para conquistar al hombre que aman. Bueno, hormonas, sensiblería, celos e idilios adolescentes se unen en esta cinta destinada a un público joven, y me atrevo a decir, sobre todo femenino. Solaris, la del 2002, es una paranoica y misteriosa película basada en la novela de Stanislaw Lem con el mismo nombre. El flamante George Clooney, encarnado en psicólogo, es requerido para viajar a una lejana estación científica que orbita el enigmático planeta Solaris. Una vez a bordo, descubrirá que casi todos los miembros de la base han muerto, y los que quedan parecen enloquecidos. Lo mismo podría estar sucediéndole ahora a él, pues se despierta junto a su mujer fallecida unos años atrás. La cinta logra que el espectador se caliente la cabeza imaginando sus propios visitantes y preguntándose si vale la pena volver a la Tierra o mola más quedarse por ahí orbitando. Bueno, esta película es muy inusual y de digestión compleja, la mayoría se duerme, pero tiene su encanto si te van las propuestas raras y con personalidad. 6,03 para un amor entre dos mundos. Una cinta muy original, pero sin el menor sentido lógico para mí. Es una de esas propuestas que debes visionar con generosidad y solo para pasar un rato fantasioso, pues lo que cuenta es completamente inverosímil. Abstenerse personas que busquen cualquier tipo de rigurosidad científica. Adam es un tipo corriente dentro de un universo extraordinario compuesto por dos mundos, uno superior y otro inferior, ambos con gravedades diferentes. Su flirteo de la infancia es un amor imposible, pero cuando él ve a Eve de adulta, Kirsten Dunst, en la televisión, ninguna ley ni ciencia le impedirá reencontrar el camino para conquistarla. Passengers nos cuenta como una nave espacial que viaja con piloto automático a un planeta tan lejano transportando a miles de personas, tiene una avería en una de las cápsulas de hibernación. Como resultado, Jim Crispat, uno de los pasajeros, se despierta 90 años antes del final del viaje. Intenta por todos los medios volver a hibernar, pero le resulta imposible. Para no morir solo hasta el fin de sus días, despierta a una pasajera que esté buena, Jennifer Lawrence, para hacerle compañía. ¿Me está pidiendo una cita? Pues no la he impresionado mucho. Vaya. Tú tampoco estás nada mal. Están muy elegantes esta noche. Es una cita. Estupendo. Ya iba siendo hora. Dime, ¿por qué renunciaste a la vida en la Tierra? Bien, de este proyecto empezó a hablarse hace unos 8 años y por aquel entonces el protagonista iba a ser Keanu Reeves. Al final optaron por una pareja más joven y de moda, pero no sé si por la expectación que me generó desde el primer momento, francamente esperaba con ganas esta cinta, al final no cumplió con mis expectativas. Más allá del tiempo, nos cuenta como un involuntario viajero del tiempo con una rara anomalía genética está condenado a vivir su vida avanzando y retrocediendo a través de los años sin ningún control. Y todo ello aderezado con una historia de amor imperecedera protagonizada por dos inmensos actores Eric Bana y Rachel McAdams. Me dijiste que volvías a menudo a mis lugares favoritos. Ya, es como la gravedad. Los grandes acontecimientos te atraen. ¿Yo fui un acontecimiento? Te resulta raro. No, creo que es algo mágico. Si sois reacios a demostrar vuestros sentimientos en público, yo recomiendo verla en la más estricta intimidad, para dejarse llevar. Con tu pareja, con amigos, puede tener sus alicientes, pero es cuando no hay nada que te condicione ni contenga, cuando puedes disfrutarla más. Esta película es muy accesible al público normal de pelis románticas, aun tocando de algún modo ciencia ficción. La Fuente de la Vida es una de esas películas que, me temo, nadie acaba de entender del todo, pero que por su pareja protagonista, Hugh Hackman y Rachel Weiss, junto con su excelente fotografía y efectos visuales, merece la pena ver. Y claro, más el componente romántico que en este caso inunda por completo la cinta. Un hombre, no sé de qué modo y no pretendas saberlo, realiza dos viajes, uno al pasado a la España del siglo XVI y otro al futuro, al siglo XXVI. Su objetivo es salvar la vida de su esposa enferma de cáncer, pero para ello tendrá que encontrar el legendario Árbol de la Vida, cuya savia proporciona la inmortalidad. La nota de esta cinta indica que suele gustar, y mentiría si dijese que no tiene cierto atractivo, pero a mí, las pelis que no entiendo, me ponen un poco nervioso. Un poquito más arriba de nota, tenemos el dramón Nunca me abandones. Se trata de la adaptación de una novela de Katsuo Ishiguro, y la cinta es deprimente. Dos niños pasan su infancia en un internado inglés aparentemente idílico, donde descubren un tenebroso e inquietante secreto sobre su futuro. Cuando abandonan el colegio y se acercan al destino que les aguarda, el amor, los celos y la traición amenazan con separarlos. Bien, esta sinopsis no desvela el acontecimiento principal de la trama, y me la podría ahorrar y ser más explícito, porque a los 5 minutos ya te enteras del percal, pero bueno. Estamos básicamente ante un drama romántico cuyo triángulo amoroso sirve de excusa para hablar sobre la importancia de amar y el tiempo que se nos concede para hacerlo. Pues bueno, hasta aquí las películas románticas de ciencia ficción de hoy. En un próximo vídeo abordaremos cintas con mejor nota en las webs de cine. ¿Has visto todas estas películas? ¿Cuál es tu preferida? ¿Alguna te ha llamado especialmente la atención? Nada más por hoy, y nos vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!